Para empezar el día Viernes 3 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. El PRI-PAN y el PRD limaron las perezas y anunciaron el renacimiento de la alianza Va por México. Después de una reunión de los líderes, los partidos destacaron que la coalición Va por México se mantiene unida y fuerte para ganar las elecciones del 2023 y 2024, al presentar el proyecto que les regresará la paz y la tranquilidad a los mexicanos. El gobierno federal publicó el decreto que cierra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para las operaciones de carga. La medida entra en vigor este viernes y establece un periodo de 108 días hábiles para que las empresas se trasladen a otros aeropuertos. El decreto consta de un solo artículo y nueve transitorios que establecen las reglas para operar esta decisión presidencial. La Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, quien exoneró a Ramón Sosamontes, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social, acusado de la estafa maestra. La primera sala de la Suprema Corte avaló que los ciudadanos puedan hacer uso de las redes sociales como Twitter para hacer peticiones a las autoridades o denunciar fallas en los servicios públicos y éstas estarán obligadas a responder por la misma vía, siempre y cuando exista la confirmación de que la autoridad referida es titular de la cuenta y que se hayan realizado actos de interacción con la ciudadanía previamente. Carlos Alfredo N., conductor del metro de la línea 3 que chocó el pasado 7 de enero, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposos. Se le imputó como medida cautelar el resguardo domiciliario. El metro reclama una indemnización de 260 millones de pesos. Está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.